El oficial mayor del Ayuntamiento capitalino, Óscar Valle Portilla, evadió los cuestionamientos sobre los compadrasgos y amiguismos que fueron revelados por el medio de comunicación Código San Luis, que con información proporcionada de la Comisión Estatal de Garantías y Acceso a la Información Pública, SEGAIP, se reveló una serie de contrataciones de la Administración capitalina de familiares de diputados, así como integrantes de la Fundación Salvador Nava. En forma altanera, Valle Portilla le ordenó a la reportera de CN13 Noticias que publicara la información que dio en una rueda de prensa previa, en la que se había asegurado que este mismo funcionario respondería las preguntas por parte de la prensa. Sin embargo, al término de la misma, huyó de los medios de comunicación, pero al ser alcanzado se le cuestionó sobre dichas contrataciones, lo que le molestó al funcionario público. Luego procedió a entrar a su oficina y cerró la puerta. Cabe destacar que durante el recorrido, un hombre que lo acompañaba trató de impedir el trabajo de la periodista al empujar en reiteradas ocasiones. Por su parte, el alcalde capitalino, Javier Nava Palacios, respondió al respecto que Valle Portilla estaba todos los días en la Unidad Administrativa Municipal, por lo que no ocurría nada si se le preguntaba en otra ocasión. Se siguió del árbol. Lo ven todos los días, vuélvanle a preguntar, mañana no pasa nada. Pero hagan sus solicitudes, también la información si quieren. Con imágenes de Luis Sustaita, Fernanda Padilla.